Ahí, ahí lo tenes enfrente, eso, 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 corcho, arreglalo, arreglalo ¡Vos que asistás con un telescopio mirándolo! ¡Estás asqueando! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡A izquierda, izquierda! ¡Dale, dale, dale, corcho! ¡Uy, estas fachas! Bueno, hay para flexear, pero la flexeo esta... ¡Flexeaste muerta! ¡Vamos a pijeados! ¡Uy, pienso que se leo, pienso que se reúno! Tienes que apretar los botones que te hice Corre, corre y entró en la casa de... ...de ratita acabando saliendo... ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Ah, me voy a bajar... ¡Un shoot, un shoot, un shoot! ¡Un shoot, un shoot, un shoot! ¡Oh! ¡Qué peado! ¡Está gratis el toto! Estaba gratis antes ¡Ay, qué miedo! ¡No! ¡Yo te dije! ¡Ah, ¿lo tenés vos por ahí o...? ¡No, no pesa nada, blu! ¡Aaaah! Pero digo que antes, cuando estaba gratis, no sé si lo piso... ¡Ah, claro, yo tampoco! Pero me pasó la cuenta a Belly que yo la había pasado a la arca... Bueno, salís... ¡Oh, nice! ¡No, no, no, no! ¡Cos, dos! ¡No, no, no! ¡Aaah, la mierda! ¡Jajajajaja! ¡Está re buena, esta mierda, boludo! ¡Shit, take a fuck! Sí, apretá, apretá, el levo... ¡Oh, mandá, mandá otra! ¡Pero, sí! ¡Siente kill, se me fudo! ¡Aaaaaah! ¡Uhhh, amigo, yo lo escucho a este pide! yo, yo jay AЫ pero yo a mi hijo jugar con aim木 es tan difícil pero la puddria no porque la deva ¿Cómo se hace eso papá mío en la homicidio? Es re de homicidio Te escucho Ni idea ¿De qué creo? La triple A, ni idea Es raro, es un pibe Corcho Corcho no es ninguno de los que estábamos ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡F!! Me caí, me caí Yo estoy muy rico Te muero Se salió de la casa Se salió de la casa Se salió Después de su partida me metió ¿Desapareció Pua? ¿Estás transportando? ¿Pepu? Al final la pago ¿No puedo pegar? ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! Ahora si no me mueran los... los 3 segundos... Estoy yendo muchachos eh Pero me parece que no quedo mucho con lo que... Corcho, andá short la venja Andá short la venja Esperá que me están informando a mi Voy, voy, voy Baja uno Baja otro Me tengo que ir, me tengo que ir ¡PEDRO! ¡PEDRO! Ah, boludo, me voy porque está lleno de people No sé si lo que me aparece en el mapa es Jason o es otro chabón No quiero averiguarlo Ah, era otro chabón La averigüe Ok, está cerca, ¡CERRA LA PUERTA! No, no puedo salir ¿Sabes lo que tenemos que hacer igual? Eh, PODE Es cuando juguemos al JIRNES3 y somos muchos Tal vez ponernos tipo en audiojuego Sí, obvio Porque además ahí es tipo, viste Es por cercanía, escuchar, boludo No sé que nos bajamos acá, Pedro Ustedes bajaste cero ¿Qué te lo da, bro? ¿No? Me voy a ver el JIRPITO Entonces, podés ir a la nada, estás tipo todo chileando Y le arrancó a escuchar a un pelotudo No sé dónde está, lo tengo muy cerca ¿Estás en el Airbus, poludo? Estoy re en el Airbus, boludo Jajaja ¡PUDOS! Lo que le pongo, boludo! Cómo es lo que se pongo, boludo! Ja ja ja! Estuve diciendo, boludo! Silécie el meh! Está, no sé, el vecino cortando el pasto! Jajaja Bro boludo! Bro a la turrina de avión! Jajajaja Eso está en la loma del orto, bro! Boludo, me fui al... Al Scumager Por la alf Nooo, no, 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 no Por aquí Te diro me porrenguita, boludo No, te encontro un coso legendario con una SMG con mira térmica ¿Y por esto? Creo que si, lo estoy haciendo con vos por ahora No me vengas a robar las cosas No tengo una mal luz pero yo creo No, no No quiero agarrarte el luz pero No, 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 no Hola amigo ¡Hola! ¡Rodrigo, se va a acabar acá al clima! ¿Túidedame que le decía algo al Luz? Ya Perra ¿Espó a tu hija? Que se me pone jajajaja yo estabee muy bien el cagazo de vida pero el cagazo pero eh a ver el arma que agarraste despues la me la muestra no 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 te lo voy a robar uuh que cagazo como se llama?